buenas tardes amigos que tal como están ya son las 12 del día y le traigo un vídeo hoy estamos a 29 29 de abril 2022 le traigo un vídeo rapidito aquí vamos a ver cómo instalar un celular vía bluetooth este es un 2017 chevy tahoe premium 2017 chevy tahoe premium bueno lo primero que vamos a hacer es en el celular vamos a conectar lo que es el bluetooth el bluetooth asegúrese que el bluetooth esté encendido aquí bluetooth on lo primero que tiene que hacer después vamos a ir a vamos a ir a vamos a deslaquearlo y vamos a ir a donde dice ajustes o settings en el botón de settings este es de settings pero bueno yo tengo un android en settings vamos a ir aquí donde dice en connect device bluetooth pero le damos un clic y le vamos a poner pero el new device ok listo vamos a esperar que nos salga aquí tiene que salirnos ahora vamos aquí al radio donde dice teléfono aquí en este link o teléfono vamos donde dice peor device le da un clic y vamos a esperar aquí nos va a decir que el bluetooth se llama chevrolet mylink y el pin es 4741 ahora un ejemplo a usted le va a salir diferente entonces aquí mi teléfono ya lo registró a ver qué pasó aquí ya lo registró que es chevrolet mylink le doy un clic y me van a aparecer los mismos números 090 895 si me dice que los números son correctos pin number 090 895 le ponemos que yes verdad y aquí le ponemos pair entonces se van a va a poder ver oír pues todas las aplicaciones que tienen su celular aquí directamente vía bluetooth bueno voy a cancelarlo espero que les sirva voy a cancelar que el auto no es mío cancel el auto no es mío y no pues no tengo acceso a a seguir tocando esto verdad bueno ahí está un dato espero que les sirva nos vemos en otro vídeo este es un 2017 chevy tahoe premium hasta la próxima inscríbase a mi canal tal vez un vídeo de estos le pueda ayudar